Nosotras las mujeres cumplimos con diferentes roles, somos mamás, estudiantes, profesionales y siempre estamos corriendo contra el tiempo para poder cumplir con todos nuestros deberes. Por eso estas ayudas extra son bienvenidas para optimizar tiempo en el momento de arreglarnos y vernos siempre bellas. ¿A ustedes qué opinan de todo lo que invertimos arreglando nuestro cabello? Eso nos quita muchísimo tiempo y a veces caemos en el error de maltratarlo porque no lo secamos bien, lo dejamos húmedo y recogemos el cabello. Esto hace que nuestra fibra capilar se dañe, nuestro cuero cabelludo sufre mucho por las altas temperaturas que utilizamos para que se seque muy rápido. Por eso te presentamos el cepillo giratorio de aire caliente One Step. Lo amo porque permite secar mi cabello sin maltratarlo. Puedo generar ondas sin forzar las puntas. Reduce el encrespamiento al mismo tiempo que lo hace lucir sano y más brillante. Proporciona el calor justo a diferencia de otros secadores que pueden dañar nuestro cabello. Cuenta con certificaciones internacionales que avalan la seguridad de su uso. Estas son cinco de las razones que te harán amar este producto tanto como lo amo yo. Además que es muy práctico porque lo puedes llevar en tu maleta de viaje o simplemente tenerlo en la casa para no tener que ir al salón. El cepillo giratorio de aire caliente One Step es otro producto top que puedes conseguir en la bodega de productos de Vendelo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.